Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con Storytime, Oklahoma. Primeras 24 horas. ¿Por qué dice Yudicita Vlogs? Porque este viaje a Oklahoma fue únicamente con el fin de visitar a la familia precisamente de Yudicita. Pues después de la llegada, estuve allí platicando entre dos y tres horas en la sala de la casa de esa familia, diciéndoles el por qué había llegado sin avisarles y el motivo me dijo Misael que porque ya el otro teléfono, el otro número no lo tenía, que era el de Yudicita. Entonces, a partir de ese día, esa misma noche, me dio el número de su teléfono, ya el actual. Es el por qué a partir de octubre, noviembre o diciembre del año anterior, 2020, había dejado de contestar mis mensajes y de contestar mis llamadas. Le pregunté sobre la última carta donde iba un billetito, un solo billete, pero era de 100 dólares y él me dijo que no recordaba si había llegado o si no había llegado. Pero ya, pues ya no me preocupo porque si no le llegó, pues se perdió y si le llegó, pues se le olvidó. Como suele suceder, ok. Muchas veces. Entonces, continuamos platicando y diciéndoles el motivo de mi viaje. Sobre eso le decía, fíjese, llegando a Oklahoma, ¿se acuerdan que en la introducción les había dicho de una llamada de una persona muy querida, un mensaje que nunca leí? Y pues resulta que antes de salir de mi casa en la madrugada y me metí a bañar para emprender mi viaje y saludé a una persona en Messenger por Facebook, una familiar muy cercana. Y inmediatamente ella me contestó que estaba en el hospital con mi nietecito que había sufrido un accidente ese día y que se había quebrado un piececito. Y pues yo no leí ese mensaje todo el camino, no iba, yo no checo mensajes, menos cuando, si no lo checo cuando estoy en casa, menos cuando voy manejando. Y esto lo traigo a mencionar aquí porque eso me hizo empezar a apresurar un poco mi regreso. Porque mi niño estaba en el hospital, yo no cheque mensajes, pero el papá de este niño que estaba, que viaja por todo Estados Unidos, Utah, Nueva York, Washington, lo mandan por motivos de su trabajo. En ese momento estaba creo en Idaho y me llamó cuando estaba yo en medio de una gran tormenta en Oklahoma y las llamadas pues si las contesto. Me dijo, ya sabes que el niño, que el niño está en el hospital. No, no sabía nada. Y él ya estaba en el aeropuerto para venirse a Phoenix, Arizona. Le dije, si me hubiera dado cuenta, yo ni emprendo este viaje. ¿Quieres que me regrese? No, no, ahorita no dejan entrar a nadie y yo te mantendré informada. Eso, eso, sobre eso estuve platicando con Misael. Le dije, si, ya venía, ya llegando, ya para acá, ya había manejado más de 15 horas y me doy cuenta de esto, que solo Dios sabe. Que no me di, que no supe antes, sino este viaje lo hubiera cancelado. Y, y pues le platiqué la situación de mi nietecito que estaba en el hospital. Y seguimos platicando, comentándoles, hablando sobre todo de por qué había hecho mi viaje, platicando de Yudicita, platicando de la ilusión que yo tenía. Y ya, y las niñas, sobre todo las tres niñas ahí sentaditas a mi lado, abrazadas conmigo y todos los cuatro niños en la sala, ninguno se retiró en ningún momento. Y ya al final le dije, ¿sabe qué? Entonces ya me retiró, me retiró a descansar. No, de ahí él me ofreció, dijo, si quiere, puedo dormir aquí. No, 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 no viene a incomodar a nadie, no vine a causarles ningún contratiempo. Yo tengo todo, todo planeado, todo este viaje. Entonces nos vemos y nos pusimos de acuerdo. Dije, los quiero invitar, quieren, si quieren, los invito a almorzar mañana, a donde ustedes quieran. Claro que sí, me dijeron, y nos pusimos de acuerdo para otro día, a las nueve, entre nueve y diez de la mañana. Pues ya, yo me fui a descansar muy a gusto. Amaneció el sábado, el sábado, ahí afuerita de la casa, ya estaba yo desde temprano lista. Caminé, me fui, salí, yo me estoy de despertar a las cuatro o cinco de la mañana. Tengo una familiar muy cerca de ahí, de con, me habían dicho hasta Tulsa, eran aproximadamente una o dos horas. Me quedaba cerca, cerca. Me fui a visitar a mi familiar, a tomarme un cafecito, a darme un regaderazo. Claro, no el cabello, nada más el cuerpo. Y regresé. Me fui a caminar ahí por los alrededores, dejé mi teléfono y todo en el carro todavía. Ya estaba clareando. Conocí un lugar tan bonito que yo dije, ¿cómo no me traería mi celular para verlo de la esquina de la casita de ellos que estaba a media cuadra? Veía ahí a lo lejos muchos arbolitos y empecé a caminar, a caminar, a caminar y llegué a un lugar tan bonito como había una especie de arroyo, de un río. Le di vuelta a la acera, encontré otra casita muy bonita por ahí a los alrededores. Yo no saqué fotos ni videos, había dejado mi teléfono en el carro bien cerrado y dije, ¿está seguro? Aquí enfrente de la casita de esta hermosa familia. Ya cuando iba a ser la hora, yo me fui a caminar, inclusive entré ahí atrás del patio, del patio de esa casita, lo recorrí. Y anduve ahí viendo ese brinca-brinca que tenían, esos jueguitos que habían armado palito por palito entre todos. Estaba el pasto medio mojado como que hacía días que había llovido. Y cuando estaba por ahí atrás en la ventanita, ahí donde ustedes vieron muchas veces que tenían una colchita donde se acuesta el perrito que tienen, que se llama Taz, ya estaban las niñas despiertas y se asomaron, se asomaron y trataron de abrirme. Entonces dije, ya están despiertos, me fui por la puerta de enfrente y abrió mi sal y le dijo, ya me los salimos, ya me los salimos. Claro, no se preocupe. Le dije, ¿si quieren que le iban a peinar a las niñas? Me dijo, no, yo las peino. Luego dije, entonces los espero en el carro. Bueno, ya cuando estuvieron listos, abrieron la puesta y dijeron, ya estamos listos, ok. Y ya, pasé a la casita, pasé a la casita y ya estuvimos un ratito en la que ya todos los niños salían ya preparados. Vámonos. Hice mi, no sé si fue idea de ellos o idea mía. Le dije, ¿por qué no hacen un blog de todo el día de hoy? Yo no sé mucho, no sé mucho de grabar videos. Mis videos son más malos que los tuyos. Le dije a Misael, tú sabes poco de esto de la tecnología. Pues yo siento que sé menos que tú. Pero si quieren, pues yo lo que entiendo, le dije, entiendo que se hacen. Ustedes sí lo pueden hacer. Yo ahorita no puedo hacer muchos videitos en el transcurso del día y ya ustedes los pegan. Dijo, me parece muy buena idea. ¿En qué graban? Ya me dijo, en mi celular. Si quieren lo graban. Claro que sí. Pero no quiero, no quiero que nadie sepa que estoy aquí. Yo quiero disfrutarlos. Nada más vine con el fin de visitarlos. No quiero ni grabar con mis teléfonos. Nada más quiero estar aquí con ustedes. Entonces, pues empezamos. Lo primero que grabamos fue la salida. Me acuerdo que salieron todos corriendo y les dije, no, 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 devuélvanse, devuélvanse. Vamos a hacer como si apenas fueran saliendo. Y salieron y ya abrieron la puerta. Y luego cuando salieron, corrieron las niñas al carro y les dijo, no, 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 me pide. Le dijo, no, ahora devuélvanse. Les dije, ahora devuélvanse. Vamos a hacer como que lo estoy grabando y ya están cerrando la puerta. Ya cerraron la puerta. Entonces, llevan todos los niños al carro y les dijo, no, nos vamos a ir caminando. La casa donde ellos, la casita donde ellos vivían en Oklahoma está en una acera, a mitad de la acera. Caminas para un lado y a la esquinita, sí, simplemente a la esquina de la acera está un restaurante. Muy buen restaurante, por cierto. Y a la otra esquina está un negocio, un negocio hacia la vueltecita. Y para el otro lado está esa especie de bosquecito que les digo. Y caminas una cuadra y está como una calle principal. El Walmart de ahí, de la casa de ellos. Hay un Walmart que cuando yo iba entrando al pueblo de Zapulpa y pasé por ahí. Y no vi cuánto duré en llegar a la casa de ellos. Eran cinco minutos del Walmart que les queda cercano en carro. No sé caminando cuánto se hace. Bueno, pues nos fuimos al restaurante. Y ahí almorzamos. Vamos, para eso me permití irme a comunidad. Les voy a decir aquí porque puede haber alguien que no sepa. Cuando mencionan comunidad, esta se llaman pestañitas aquí. Aquí es comunidad. Miren, se van. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, aquí está Irma de Chihuahua. Ustedes pueden poner cualquier canal. Y cuando le dicen comunidad, aquí estoy yo. Aquí está. Entonces se van aquí. Está el canal que ustedes quieran. Y se van videos, listas de reproducción, comunidad. Ahí está la palabra que dice comunidad. Eso no lo van a encontrar en canales que tengan menos de mil suscriptores. También es otra manera de darnos cuenta. Quien tiene más de mil o menos de mil. Porque me estoy dando cuenta que algunos que no llegan ni a los diez mil. Le están poniendo ahí que tienen doscientos mil. Que trescientos mil y quinientos mil. Así como ocultan suscriptores. Porque saben poner ahí como que tienen muchos suscriptores. Aunque es un número irrelevante. Números nada más son números. Bueno, ahí en comunidad. Ahí me permití hoy poner. Ahora sí, porque les digo que lo voy a poner y no lo pongo. Y sobre videos nos vamos. Este video. Este. Este. Ahí empezamos a grabar. En ese ahí empezamos. Ese vlog de ese día. Y así se fue el día. Aquí va a estar también uno que se grabó el domingo. El 25. Aquí está otro. Que fue un en vivo. En la noche. Del sábado 24. Y aquí está el único video que yo hice. De ese. De ese día. Se llama. Lo subí después. Ya cuando estaba de regreso en mi casa. Ahí está el anuncio. Está el anuncio. Y ese video que yo grabé. Es una casita que está enfrente. Enfrente de la casa. Enfrente de la casa donde ellos estaban viviendo. Así enfrente. A un ladito. Ese video ya lo grabé como a las 2. 3 de la tarde. Siempre anduvieron conmigo. Siguiéndome. David. Y Yudicita. Ningún momento se me dejaban sola. Pero yo trataba. Cuando salían. Hasta en la sombra los quitaba. Porque dije. Esta visita. No quiero que nadie. Nadie vaya a venir a decirme. Se anda colgando de la fama. Y vino por hacer videos. No, no, no. Yo nada más hice el video. Miren. Ahí está la cerca. Y ahí esa casita. Algún día tal vez. Vuelvo a ir. Les doy. Les enseño la casa por enfrente. Les doy la dirección. Porque les digo. Ahí tengo un familiar que vive muy cerquita. Y tengo planeado ir a visitar. Pero tal vez este año. Porque este año no. Porque este año pienso ir a otra parte. Porque hay un año. Un viaje que hago por año. Y que lo hago sola. Y que son partes a donde no me acompaña mi esposo. Porque por lo regular siempre andamos juntos. Bueno. Pues esa casita queda ahí enfrente. Y ese video lo hice. Ese día. Ese 24. Y pues les sigo platicando. Fuimos a almorzar. Regresamos. Después. Misael la mayor parte del tiempo. Se iba a una recámara. Vi toda la casita por dentro. Por dentro. La cocina. La sala. Los niños iban a una recámara. Nunca. Ni lo tenía en mente. Ni lo tengo. Ni lo hubiera hecho. No andar. No tuve ni la curiosidad de entrar a asomarme. Ni siquiera me asomé a la recámara de los niños. Ni siquiera me asomé a la otra recámara que eran dos recámaras. Ni siquiera me asomé. Ni abrí la puerta del baño. Si vi el lugar donde tenían la lavadora y la secadora. Y si en el transcurso del día. Se me ocurrió. Ahí estando Misael presente. Abrí la puerta. De lo que es la cochera. Y le dije a Misael. Yo pensé. Dándole. Dije. Yo pensé que como quiera. Aquí en esta cochera está bastante grande. Pudieran tener. Pudieran tener otra recámara. No. Dijo. No. Pero a mí. Yo pensé. Porque. Porque tenían el carro afuera. No lo metían a la cochera. Entonces la cochera. No. Nunca hicieron. Nunca hicieron otra recámara. Ni la tenían habitable para vivir. Y transcurrió el día. Yo. Lógicamente. Descansé bastante bien. Cuatro o cinco horas son suficientes para mí. Y amanezco con mucha energía. Pero el cansancio se me empezó a cargar a las dos. Tres de la tarde. Sentada ahí en el sillón con las niñas. Él entraba a la recámara. Por la mayoría de las partes se la pasaban en una de las recámaras. Y yo con las niñas ahí. Diciéndome. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Hacía bastante sol. Ahí se estuvieron por lo regular siempre conmigo las tres niñas. Y siempre también el que estaba siempre en la sala haciendo sus dibujitos, sus pinturitas, platicando sobre esos colores tan bonitos que tiene David. David es hermoso niño todavía porque pues ya, ya, va, corre para ser un jovencito. Y ya como a las cuatro o cinco de la tarde se escuchó el carrito de las paletas y salimos, salimos a comprar, a comprar paletas. Y le dije, salgan a comprar paletas. Y todos, Misael, también tú y yo se las invito. Y despertaron, estaba dormidita Maite, la despertaron y todos allí. Y pues ese video, que la gran fortuna de todo el blog de ese día, que ahí se los mostré, donde dice disfrutando las costillitas de barbecue, yo lo grabé. Así es que pues más bien vean el video para que vean lo que grabamos de ese día. Después se pusieron a jugar, que hasta bien lindos, que iban a jugar fútbol. Y le dije, miren, andaban descalzos. ¿Y quién no anda descalzo en su casa? Yo también acostumbro a andar descalzo en mi casa porque, miren, ahora van a jugar. Pónganse todos sus zapatos y van a hacer como un partido porque no faltan. Hay gente que va a decir que andan descalzos y teniendo visita. Bueno, no iba a haber visita porque en la mañana cuando íbamos a grabar, se grabó un poquito mi voz y le dije a Misael, ay, ya salió mi voz en este pedacito de video. Dijo, no se preocupe, Kevin lo quita, Kevin lo quita. Le dije, tenga mucho cuidado porque no quiero ni que mi voz salga en los videos ni que sepa nadie que vine a visitarlos. Compré paletas, les di, creo que fueron, no sé si 20, 30 dólares y sobró algo de cambiecito. Lo agarré y pagué todas las paletas. Yo también compré una. Pasó mal la tarde. Ya en la tarde, ¿qué van a cenar? ¿Qué quieren cenar? Yo los invito también. Bien, pues ese día Misael no cocinó nada. No se veía que iba a cocinar. Ese día, veamos, planeado, yo estaba tan cansada de haber hecho unas carnitas. Ay, ese día haber cantado unas canciones ahí con ellos porque yo siempre traigo mi carioca en el carro. Pero yo dije, no, no, no vengo a decirle lo que hagan, a imponer nada. Y le dije, hagan su vida como sea. Lo único que quiero es pasarse el día con las niñas, disfrutarlas lo más que pueda. Y ya en la tarde, no, pues aquí cerca están hamburguesas. ¿Se les antojan hamburguesas? Claro que sí. Y se subió al carro mío Kevin en el asiento de enfrente. Querían ir más niños, pero no cabían. Aparte las niñas chiquitas querían andar conmigo y no podía porque no traigo sillas para tener niños. Y yo pues cuido mucho lo que son las reglas de tránsito. Y fueron él y otro de los niños. No recuerdo ese momento, pero no era David, era Brian o Joel. Nos fuimos y él me fue diciendo dónde quedaba el McDonald's. Me quedé esperándolo en el carro. Se bajaron ellos dos. Le dije, ¿cuánto dinero necesitas, mijo, para hamburguesas para todos? No recuerdo si me dijo 40 o 50 dólares. Le di el dinero y vino con las hamburguesas. Llegamos a las hamburguesas y papitas. Llegamos a la casa y pues yo no comía hamburguesa. Yo me había quedado un platito de lo que yo había comido en la mañana. Yo soy de, cuando voy al restaurante y el plato está grande, con un plato como dos veces. Calenté algo de mi papita y eso fue lo que yo sé en ese día. Y de repente él dijo, voy a hacer un video en vivo. Le dije, no, yo no quiero que nadie se tenga. No, le dije, yo no quiero que nadie sepa que estoy aquí. No, ¿por qué no? Entonces ya empezó ahí en el en vivo. Lo que sí recuerdo que con mi poco conocimiento le dije, miren, ustedes cuando alguien les hace una donación, las letritas se pintan de azul, de colores muy llamativas. Ustedes tienen muchos, muchos, muchos comentarios. Es difícil que los lean a todos y a mí que son poquitos se me pasan, pero traten de leer mínimo todos los que les den un comentario y lo que ellos les estén diciendo. Y ahí estaba yo detrás de cámara haciéndoles señas cada vez que veía que llegaba un comentario y no leía. Le decía también, decían ellos también, se nos pasan muchos comentarios porque no alcanzamos a leerlos. Le decía yo y a veces se quedan en silencio. Y le dije, bueno, vente Joel, tú cuando ellos estén, tú estás leyendo los comentarios. Cuando ellos se queden como en silencio, tú lee comentarios, tú lee comentarios. Sí, dígame, dígame cómo. Y ahí estaba Joel tratando, tratando de aprender de alguien que tampoco sabía nada. Aquí es como cuando hay un dicho que dice el hambre le pide a la necesidad, pero pues lo poquito que sabía, yo sé que sabe, sea de aquí de esta plataforma, trataba de enseñarles al estar haciendo ese video. Y pues ahí estuve ya cuando dijo ese, ya cuando comenté y se supo que estaba ahí, pues ya dije, para qué me oculto. Ya empecé a hablar, empecé a leer comentarios. Y muy a gusto, terminamos y quedamos en que otro día se iban a levantar más temprano. Y quedamos, sí, mañana, dijo, nos vamos a levantar temprano para ir a misa. ¿A qué horas? Dijo, creo que a las 8 o 9 de la mañana. Le dije, claro que sí, yo voy con ustedes. Tal vez no esté con ustedes porque tengo que arreglarlo de un hotel. Y se me olvidó decirles de lo del hotel en el transcurso del día. Le dije, me gustaría invitarlos mañana, les gustaría ir a nadar, pero ya está, pero está bien, ya hay una alberca que sea un lugar cerrado, que sea adentro y que el agua esté tibiecita, que no vaya a estar nada fría, porque pues todavía era abril, todavía el tiempo no está como para andar en albercas y con agua fría. Y aparte las niñas chiquitas. Entonces nos sentamos en el silloncito y Kevin, yo ni eso lo sé hacer todavía, empezó a buscarle. Y le dije, mi hijo, busca un hotel que quede aquí cerca y que tenga alberca y que sea cerrada. Estuvo viendo varios en el área y me dijo, mire, este tiene alberca adentro. Entonces llamé y les dije, ¿tienen alberca que tiene agua templada, que es techado? Dijeron, sí. Puedo llevar varias personas, me voy a hospedar, pero va a haber varias personas que me van a visitar. Si permiten tener visitas, dijeron, sí, ok. Entonces ya apuntamos la dirección, apuntamos la dirección del lugar y les dije, miren, yo voy a reservar el hotel para mañana, domingo. Ustedes vayan a bañarse en la alberca. Entonces les dije, miren, mañana mientras ustedes van a misa, yo voy, yo voy a hacerlo del hotel, pero ya con ustedes, ya si quieren empezamos a hacer otro blog donde ustedes van a la iglesia y que sea de todo su día, tratando, tratando de hacer lo posible porque ellos hicieran su blog de todo el día y aprendieran un poquito más de lo poquito que yo sé, pero que no lo hago tampoco por falta de editar, pero como les digo, ellos saben mucho más que yo eso de edición, de ponerle letritas, de ponerle sonidos, de acomodar todo, de cortar videos y pues así pasó el día y me fui. Fueron las primeras 24 horas desde que la llegada hasta que hicieron ese video en vivo donde estuve ahí platicando, donde puros comentarios, ahí no hubo nadie que me atacó, que me empezó a criticar. Ahí todo muy contento. Si ven ese video que lo acabo de poner en comunidad, que ese en vivo fue el 24 de abril, sábado, ahí Misael está muy contento, ahí Kevin está también muy contento, ahí tal vez. Es una pregunta impertinente, pero sí, yo tratando de decir, ¿qué les importa a todos los que si tienen el cabello corto o largo? Y le digo, ¿qué piensas tú de tu cabello corto o largo? Pues así me gusta, pues así déjatelo, mijo. Y allí estaba yo, pues ya sí sabían que era yo, pero no iba a salir enfrente. Pero ya se estuvo allí, se empezó a saber que era yo, la que estaba visitando a la familia de nuestra por siempre, por siempre, querida Judith Chávez, Judithita. Que desde donde esté, ella sabe más que los humanos, quienes la quieren, la queremos de corazón. Y que seguimos con Judithita. Pues ya, con esto, son las primeras 24 horas con la familia de Judithita. Hasta la próxima, plática mañanera, aventura o video de Irma de Chihuahua. Bye.